A seis años de iniciada la huelga en el acuario de la zona tradicional de Acapulco Mágico Mundo Marino, aún no se tiene un acuerdo entre trabajadores y propietarios. Desde el pasado 1 de marzo del 2013, los trabajadores del atractivo turístico colgaron las banderas rojinegras por adeudos de salario y prestaciones sociales. Desde entonces y hasta la fecha el inmueble se ha ido deteriorando. La fauna marina que se encontraba en el interior fue entregada a las autoridades federales para su cuidado. En cuanto a la infraestructura, el avance del desgaste es evidente. El ambiente luce sucio y descuidado, con basura acumulada y pedazos de pared derribados, así como herrería oxidada. Sin embargo, lo que más lastima son las oportunidades de desarrollo que se han dejado pasar. En el 2015 se presentó un proyecto para la rehabilitación del acuario con una inversión en tres etapas de 40 millones de pesos. Sin embargo, ante la falta de arreglo no se pudo concretar y la inversión de Delfinity México, empresa interesada en la obra, se perdió. Para entonces, el adeudo de salarios y prestaciones para los trabajadores era de 2 millones de pesos, cifra que para la fecha aún es mayor. Paola H. Luz, Noticieros Televisa. Paola H. Luz, Noticieros Televisa.